Hola a todas y a todos. Yo soy Encarni y este es mi canal Hablando de Magia con Encarni LG. Bueno, hoy os voy a dar un ritual que se llama acelerar la venta de una casa. A veces tenemos una casa, un piso, un terreno, cualquier propiedad que queremos vender y por circunstancias, por del mercado o cualquier otra, nos resulta difícil conseguirlo. Bueno, pues este hechizo que os voy a dar es muy, muy, muy bueno. Hacerlo siempre con fe, como yo os digo, confiadas y confiados. Y sobre todo, cuando hagáis un ritual, es de esta índole o de cualquier otra, lo que tenéis que hacer siempre es visualizar que ese deseo está ya cumplido. Ya se ha vendido la casa, ya se ha vendido el terreno, ya se ha vendido cualquier propiedad que queramos vender, visualizar que ya lo habéis vendido, ¿vale? Eso da mucha fuerza, porque quiere decir que creéis en ello y que no está por hacer, está hecho. Bueno, ahora os voy a decir que este hechizo hay que hacerlo un jueves, ya que se considera el día del poder y de la buena fortuna. A ver, coger el boli y papel y tomar nota. Vamos a necesitar un litro de agua mineral sin gas, siete limones verdes cortados en rodajas, siete cucharaditas de sal, da igual que sea, sal fina, sal gorda, sal marina, sal, una taza de vinagre, el vinagre sí, tiene que ser de manzana, un puñadito de trigo, un puñadito de perejil, y también es muy importante que tengamos fotos, si no las tenemos las hacemos a cosa hecha, fotos de la propiedad que queremos vender, de la fachada y del interior. Vamos a necesitar también medio metro de franela blanca, franela blanca, no me preguntéis si vale tergal, algodón, no, franela blanca. Bueno, a continuación vamos a poner al fuego y los vamos a dejar hasta que hiervan los limones con el agua, la sal, el vinagre, el perejil, el trigo, y las fotos, las fotos también. Todo lo vamos a poner a hervir y lo vamos a dejar hirviendo durante 15 minutos. Una vez pasado este tiempo, vamos a colar todo, lo vamos a colar, vamos a dejar el agua resultante de lo que hemos hervido y lo vamos a dejar enfriar. A continuación colocaremos sobre un recipiente de cristal o de cerámica, nunca de plástico, lo que hemos, el líquido resultante. La franela la vamos a mojar en este preparado y cuando lo tengamos bien mojadita, bien empapada, vamos a hacer la señal de la cruz con ella sobre cada puerta de la propiedad que queremos vender. Con el resto de ese líquido vamos a regar todas las habitaciones, balcones, terrazas, de la propiedad que queremos vender. Si es un terreno que no tiene casa, pues el terreno. Y si queremos vender un coche, pues también se puede emplear. Entonces se mojará todo el coche, por fuera, por dentro, con la franela. Bueno, yo creo que es bastante interesante, tiene poco material a utilizar, es rápido de hacer, no es difícil y lo más importante es que es muy, muy, muy potente. ¿Vale? Pero sobre todo la potencia se la dais vosotras y vosotros, con la fe, con la creencia de que va a funcionar, con vuestra visualización. Bueno, ya dicho esto, espero que os haya gustado, espero que os sea de mucha utilidad, que lo compartáis con amigos, amigas, familiares que lo puedan necesitar, así le ayudaréis y que os suscribáis, suscribiros, y así cuando yo ponga algo en mi canal, pues os llegará enseguida. Muchas gracias, os deseo a todos y a todas muchísima suerte y un abrazo. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video.